¿Qué pasa onda? ¿Cómo están? En el video de hoy vamos a estar jugando al Mortal Kombat 1 y lo que vamos a estar haciendo es básicamente ver si el personaje DLC que acaban de agregar que sería en este caso el señor Omni-Man, está demasiado broken, está demasiado roto, está demasiado stonks por decirlo así vamos a ver si este personaje es un poquito pay to win por decirlo así porque no todos lo tienen así que vamos a estar viendo si es bueno, si es malo, si vale la pena, si no, no vale la pena, si es gay, todo lo que saben y sin más Naruto, vamos a empezar con el video Bueno banda, estamos ya acá en lo que es el MK1 y vamos a jugar unas torres por decirlo así, vamos a jugar unas pequeñas torres vamos a dar en esta que es novatos, son 6 peleitas y ya está, todo tranqui aquí está señores, el poderosísimo Omni-Man bueno ahí también tenemos a los demás DLCs, tenemos a Ermac, Takeda, Peacemaker, Homelander, Quan Chi que saldrán supongo con el pasar del tiempo Claro que sí Me lo he practicado un poco así que vengo un poco fresco, vamos con una cameo de Sarina creo que es personalmente creo que es una de las mejores pero bueno a ver dificultad, vamos a darle en difícil, vamos a darle en difícil no lo he jugado en media, así pero hoy vamos a jugarnos la de una a ver, primero oponente es Havik, el señor Havik con el goro de acompañante a ver, a ver, vamos a ver como nos desonvolvemos a ver, ok, ataco primero a ver si nos sale un combo que este ay casi, casi, ese ataque en el aire está muy roto, a ver es que este ataque de aire, cuidado, mira lo que le he bajado, osea solo con un combo no muy difícil, para ser sincero, no es muy difícil que digamos pero lo que ha bajado un simple combo, anda para que vean lo que, lo que está, como está este señor a ver ah pucha, me como el, el egg rey ven calamardo, te has superado a ti mismo yo no sé ustedes pero no estoy tan acostumbrado a esto de los cameos para serte sinceros la verdad no soy muy fan que digamos de, de mis cameos porque no los suelo usar mucho ah no, 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 lo hacemos, ojo si, 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 ahí está chicos se, se me ocurrió de la nada a ver, son seis batallas chicos no los voy a poner no los quiero estresar así que estas dos batallas contra Ashera y Melina me las voy a, le voy a hacer un, un, un speed rapidito no es porque sean mujeres es que, es que el video va a doler mucho chicos un perfect pero perfect no sé que no sé que me acaba de poseer pero un perfect brutal vamos a hacerle un fatality no gente estamos ante ya, ya, ya pasó tres peleas así que supongo que pasó rápido pero supongo que lo voy a editar rápido vamos a contra Reiko y bueno ya tengo que mis primeras impresiones contra este Oniman chicos creo que es un personaje roto creo que si está roto especialmente esta habilidad de cuando usas la, 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 la atrás, adelante mira se queda ahí estático o sea te, te hace movimientos diferentes y de paso que esquiva ay bueno no esquivo ahí pero que esquiva mira antes de esquivar chicos ok ok ojo por hacer el tonto cuidado eh que me remontan la partida por hacer el tonto ti tiqui tiquiti tiqui tiquiti ok vamos bien Reiko me gusta la forma de pelear de Reiko a ver no te voy a ser sincero chicos me dejé bajar a la vida así para que veamos el X-Ray nada más por eso porque es Omni-Man chicos tenemos que ver el X-Ray todo lo que tiene y lo que implica este personaje aquí bueno las piñas que le mete bueno una una barbaridad una barbaridad piensa piensa no lo hizo lo hizo mira mira pam ya la agarramos ya está ya la agarramos papu te agarramos y en toda esta partida casi no usé el cameo es que yo en serio no soy mucho de ocupar el cameo pero bueno de que sé que Sarina es una de las mejores si lo sé pero es que no ocupo a los cameos no te voy a mentir para que te voy a mentir no los ocupo tanto y yo sé que los cameos son muy claves y muy vitales para el juego en sí porque literal uy bueno sacamos su brutalidad y sin querer pero hay que ser sinceros los cameos son clave en este juego y es algo que no estoy muy acostumbrado o no suelo usarlo mucho piensa Mark penúltima pelea muchachos Omni-Man contra Omni-Man bueno básicamente lo mismo a la misma el cameo todo igual ahora vamos a ver a ver Omni-Man contra Omni-Man vamos a enfrentarnos y está en difícil ojo ay fucha la jugamos mal ahí ok bloqueamos ya ahí ah olvidaba que existía ese movimiento el de las palmaditas loco cuidado con Omni-Man al combito clásico es que quita un montón mira 300 de daño así es fácil nada más venga venga eso es bloqueable es bloqueable el tiro que tira ahí bueno X-Ray yo creo es que el X-Ray viene por la espalda man hasta ahora no había nadie bloquear un X-Ray de Omni-Man Homelander iba a decir de Omni-Man nos llevamos el primer round un poco un poco ahí pisándonos los talones este Omni-Man azul hoy tengo toda la cara llena de pintura ok bien no hice un agarre en toda la partida entonces lo que voy no hice ni un agarre que hace ahí oh chicos cuidado que podemos perderla primer round perdido y contra Omni-Man no creo no creo aquí no perdemos uy si hace el Fatal Blow estamos arruinados a ver con este como voy a hacer lo posible para cargarmelo ay no no me salió el Brutality ah quería hacer el Brutality pero antes de seguir con el vídeo te invito a suscribirte a este humilde canal ya sea con tus 84 multicuentas xdxd y dejar tu like si te va gustando el vídeo continuamos bueno gente de momento vamos a la batalla final estamos literalmente invictos no hay nadie que nos ha parado un round ni un round a ver es tan difícil yo creo que hay que aumentar la dificultad muy difícil creo ¿no? ya o sea que sí mírame a ver cham chum cuidado ok la agarramos ya está ya estás bro es que este combo es muy fácil y quita demasiado mira lo que le quité ya con un combo es que está roto yo creo que sí está roto a ver ok mira de momento cubrimos todo bien no nos pasó nada ay no nos jugamos mal ahí ok cuidado con el cham chum no me gusta que cham chum en este juego sea muy spammer muy de tirar las bolitas mira eso por ejemplo bueno la hicimos muy bien ¿eh? muy bien de hecho mira es que literal a ver yo creo que lo van a nerfear a un imán mínimamente aquí a ver una llave que no hicimos una guerra en toda la partida y nos salió mal mira es que este también es imbloqueable esto ah no si es bloqueable bueno pero es que acarra muy bien previsto uy uy nos había salido bien el ultra instinto bueno estamos bloqueando estamos bloqueando cuidado Nain cuidado sabía que tarde o temprano volveríamos a nuestra línea temporal a la tierra a terminar mi misión original tremenda obra maestra 20 sobre 10 y corte bueno gente como siempre un saludo a las personas del video anterior y a los miembros del canal primeramente un saludo para Vladimir Madrid para Nick Aquino y para Barion 27 que siempre andan apoyando y también saludar a las personas del video anterior bueno a las primeras personas que han sido en comentar vamos a enviar un saludo a GK Gaming a Sr. Shadow a Anthony Mesa para Darkios y finalmente un saludo para Darwin y nada chicos si quieres que te salude en el próximo video no se comenta 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 algún personaje de Invencible y ya está y nada y nada chicos espero que les haya gustado este video nos vemos en el siguiente y se me cuidan